Tanto, pero tanto te esperé Que dejé de esperarte Mucho, pero mucho te soñé Y dejé de dormir Ya no respiro cuando te miro Y de mirarte no puedo escucharte No es una canción de amor Todo es mentira Por serte sincera Jugué a mi manera Mordí al caramelo Corazón de lleno Llora arrepentida Cansada y dolida Te sigo queriendo Hubo muchas lunas de papel Muchas de vino Suenan cascabeles sin corcel Pero no los oigo Marcaste mi vida Solo con heridas Viviste en mi pecho Te llamo y te echo No sé si algún día volveré A dormir tranquila Por serte sincera Jugué a mi manera Mordí al caramelo Corazón de lleno Llora arrepentida Cansada y dolida Cansada y dolida Te sigo queriendo Besarte la boca Fue mi idea loca Tocar tus mejillas Hacerte caricias Y ahora arrepentida Cansada y dolida Te sigo queriendo Te sigo queriendo Te sigo queriendo